Silvia Vázquez está por ahí, tiene que hacer que el micrófono, ahí está. Bueno, la verdad es que con el paso de las horas, el vacío que nos deja la muerte, ese detenerse, las agujas del reloj, sentir que quedamos en el no tiempo, en el no lugar, y sobre todo en el transcurso de este mismo programa, en esta especie de agora que armamos aquí, en conjunto con los que están allá, en todas las plazas del país, con los que están en su casa viendo el programa, ha ido haciendo que ese dolor se transformara en otra cosa. Yo siento que hay un profundo amor, que nos une un profundo amor. Y me parece que frente a todo presagio, a cualquier presagio, que sea gorero, y que por lo tanto es un presagio que se vincula a la muerte, pero no a la muerte física, a la muerte inevitable de la existencia de todo ser humano, sino a la otra muerte. Bueno, creo que frente a eso la única fórmula es esta, es amarnos intensamente, amarnos como pueblo, confiar intensamente en el espíritu crítico de nuestro pueblo, en la capacidad que tiene nuestro pueblo para discernir, discriminar, para entender, para saber lo que nos ha estado pasando. Los argentinos muchas veces hablamos de nosotros mismos, no así, los argentinos, como si fuéramos otros. Y somos nosotros, como chicos, que frente a esos momentos de la historia en los que nos encontramos con dirigentes, con una estatura de líderes y con esos grandes padres para una sociedad, y nos permitimos muchas cosas. La verdad, amigos, no es la primera vez que nos pasa. Nos permitimos muchas cosas de las que después nos arrepentimos. Miren, yo tuve muchas alegrías compartidas con este gobierno, con el de Cristina y con el de Néstor Kirchner. Yo vengo de militancia radical, de origen radical, estoy hablando por mí misma, pero también representando el sentimiento de tantos radicales que estamos hoy en la concertación Forja. Uno de los últimos actos a los que fue Néstor Kirchner fue nuestro acto en la Biblioteca Nacional. Veía hoy las imágenes en la televisión y hasta la verdad me parecía mentira, veía el arbolito atrás, el arbolito que elegimos como símbolo para hablar de nuestras raíces, de nuestro tronco, de lo que estamos floreciendo. Y entre los agradecimientos, otra de las palabras maravillosas que han inundado este día, la gratitud, los agradecimientos. Algo que, pucha, si necesitamos los argentinos, darnos tanto las gracias los unos a los otros. Veía cuando pasaban, así en los compilados, en los canales de televisión, veía esas imágenes y decía, esto también es semilla de Néstor Kirchner. Y también cuando lo escuchaba a Víctor Heredia, y me acordaba de mí misma y de muchos de los que estamos acá, que caminábamos por las calles de Buenos Aires, juntos, codo a codo, somos mucho más que dos, cantando en el 83, recuperando la democracia. Y sentía y siento la continuidad. Por fin, en la Argentina, un proceso de cambio, de transformación, puede darse con continuidad. Y puede darse en paz. La continuidad creo que es una palabra clave para nosotros. Que lo que no hemos logrado aún ha sido por haber quebrado tantas veces tantos procesos históricos. Y que lo podamos estar haciendo, estos cambios, estas revalorizaciones de las que todos han dado cuenta, por eso no las voy a repetir, que lo podamos hacer en paz, por favor, démonos cuenta, que en otros países, por el 10% de los desafíos que los argentinos, desde el 2003, nos embarcamos en estas peleas de dar, han estallado conflictos tremendos. Por primera vez también, en esta historia y en la nuestra como sociedad, lo hacemos en paz y valoricemos eso. Y una última cosa que también hace de puente, porque está bueno darse cuenta que somos una continuidad y permanentemente transitamos un puente. Yo sentía que, yo recordaba las palabras de un discurso de Raúl Alfonsín, a quien con una enorme generosidad, que todos los radicales bien nacidos recordaremos y agradeceremos de corazón eternamente, Cristina y Néstor hacían ese homenaje en vida. Todos sabíamos que Raúl estaba muriendo. Y ese secreto a voces en la Argentina hizo que la Presidenta tomara una decisión que también fue histórica. Abrir ese salón de los bustos en la Casa de Gobierno y brindar ese homenaje. ¿Cómo no vamos a estar acá? ¿Cómo no vamos a estar acá si a mí me enseñaron que no importa quién lleva el palo, lo que importa es la bandera? Eso es la esencia de los movimientos nacionales y populares en la Argentina. Ninguna otra cosa. Muy bien. Te agradezco mucho, Silvia. Estamos ya prácticamente terminando el programa. Se nos está terminando el tiempo. Vamos a hacer dos o tres intervenciones más. Le pido lo más sintéticamente posible porque obviamente tenemos las dificultades lógicas de tener un programa de televisión que tiene horarios. Así que, Anabel, por favor. Si tienes ahí micrófono. Bueno, primero expresar que siento un profundo dolor. Es muy difícil hablar. Yo no quiero dejar de mencionar y de representar a los exiliados y a los hijos de exiliados como yo que no pudimos vivir en este país, no pudimos crearnos con nuestras familias. Muchos hemos vuelto, muchos se han quedado, muchos murieron sin poder despedirse de su gente. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Coincido con todos mis compañeros, por supuesto, todo lo que se ha dicho. Y creo absolutamente en este modelo que planteó este país. Jamás pensé que podría vivir lo que estoy viviendo. Cuando llegué a Argentina por primera vez, me resultó... Yo solo estuve mis 10 primeros días de vida en Argentina. Me resultó muy facha la gente. La primera impresión fue tremenda. Hoy siento que somos mucho más de lo que pensaba. Hoy entiendo perfectamente lo que es el peronismo porque creo que después de Perón este es el verdadero peronismo. Creo que antes no lo viví. Y bueno, invitar a todos los jóvenes, por favor, que no tengan miedo a la palabra militancia, que no tengan miedo a la palabra ideología, que es un momento donde tenemos que apoyar a nuestra presidenta, que es de necios no darse cuenta de lo que ha crecido este país y que este es el modelo que hay que seguir porque si no lo vamos a pasar muy mal todos. Y bueno, eso. Nada más. Y mi pésame... Muchas gracias, Anabel. Te agradecemos. Está ya Cecilia Roth, que te veo escuchando mucho, pero todavía no nos contaste nada. Estoy básicamente muy emocionada de estar aquí, recién escuchando a Anabel, a Esther, sintiéndome muy cercana a todos y sintiendo que tenía muchas ganas de estar, que tenía muchas ganas de estar con gente que pensamos parecido en las cosas más importantes igual y que podemos estar conectados de esta manera para pensar en un buen futuro para todos. cosa que hace muchos años no tengo como sensación ni como necesidad, tal vez. Y ahora sí, ahora sí hace un tiempo. Y creo que es a través y a partir de Kirchner y con todo el dolor ahora de su desaparición física, pero con ese mensaje ya incorporado en nosotros, en cada uno de nosotros, de nuevo como posibilidad. Y me emociona mucho sentirlo y compartirlo. Muchas gracias, Cecilia. Jorge, Jorge Dorio está allá arriba. Tengo uno, tengo uno, gracias. Estaba pensando que estamos hablando en el día de la muerte de Néstor y por ahí no he escuchado recordar el día del nacimiento de Néstor. Es curiosa la relación misteriosa de Kirchner con el tiempo, ¿no? Digo, por un lado, porque nació el mismo día que San Martín, nació en el año del centenario de la muerte de San Martín. Es un tipo que cuando se muere, cuando se nos va, se va a un expresidente y se nos va a un futuro presidente, porque era esas dos cosas, Néstor también. Es un tipo que actuando sobre el presente nos obligó a todos a volver a estudiar historia argentina. Y esto se demostró claramente con lo que pasó después en el Bicentenario. Y finalmente es un tipo que, con tanta marca San Martíniana, se ha ganado un título que nos había quedado perdido en el siglo XIX, que es el del restaurador. Digo, ya no de las leyes en el sentido del racismo, del revisionismo, sino el restaurador de la política, el restaurador de la justicia, el restaurador de la esperanza, el restaurador del futuro. Pero creo que es el mejor título que puede llevar un tipo como Néstor. Muchas gracias. Pedro.